hoy les traigo un testimonio de una mujer que logró manifestar un millón de dólares después de abandonar su trabajo y librarse de la negatividad le pidió al universo y él le respondió soy leila mi mentalidad siempre puede ser un día millonaria no tenía dudas de eso aunque en ese tiempo varias personas me dijeron que era un simple sueño imposible de lograr yo sentía que podía traer todo el dinero que quería un fin de semana que tenía libre encendí la computadora y encontré la película el secreto y me sorprendí de ella totalmente traté de mantener una mentalidad de actitud positiva todo ese fin de semana pero al llegar el lunes a mi trabajo comencé a sentirme mal a sentir ondas negativas que inundaban todo mi ser y eso me generaba un gran estrés constante así que cada vez que llegaba a los fines de semana me aliviaba totalmente y me ponía a escuchar y leer todo lo que fuera positivo para así poder recuperar algo de todas esas energías que gastaba en los días de trabajo sentía que no era suficiente para recuperarme solo dos días llegó la hora de tomar una gran decisión luego de pensar y ver qué es lo que quiero para mi futuro tomé una decisión importante la de renunciar a mi trabajo este trabajo que me estaba quitando toda la energía positiva y emprender en algo que me haga sentir bien y atraer lo que realmente quiero fue difícil tomar esa decisión y más aún cuando le conté a mi familia pero sé que si continuaba en el trabajo nunca iba a llegar a lograr lo que realmente soñaba como ahora tenía tiempo empecé a realizar un diario de la gratitud me ponía a escuchar audios positivos investigué a profundidad la ley de atracción esto lo realicé a diario por al menos una semana completa una visión y un objetivo caminando vi una casa increíblemente bella como la que había imaginado se encontraba en new york por lo que sabía que seguro estaba realmente a un precio alto ingresé para ver su interior observé las habitaciones y todo lo que había dentro de ella sabía que tenía que ser mía consulté para saber su precio y me respondió 900 mil dólares casi un millón me centré con todo mi ser y positividad en pedirle al universo que me otorgara un millón de dólares pasaron unos días cuando recibí una carta un cheque por 50 mil dólares no podía creerlo aunque no era la cantidad que pedí lo vi con una señal así que me centré más en creer que es posible lograrlo de repente se me presentó una oportunidad de hacer una inversión en las bolsas de valores era una inversión muy arriesgada pero tenía una buena vibra me arriesgada era todo nada pasaban los días y yo lo único que pensaba es ser feliz y no preocuparme a los días me llamaron y dijeron que mis acciones crecieron de gran manera que se vendieron la mitad de ellas por el monto de un millón de dólares mi cara fue de asombro y grité si funciona ni lo pensé y de inmediato llamé para comprar la casa de mis sueños sé de primera mano que la cantidad de dinero no importa y nunca debes reprimir te porque piensas que es demasiado dinero aún soy demasiada joven y ya tengo en mi poder la casa de mis sueños y unas acciones que están subiendo cada día más y me generan ingresos sin hacer nada amo mi vida y tengo tanta suerte de haber conocido a la ley de atracción yo ya no creo en la vieja historia de trabajar duro y hasta el cansancio qué caso tiene y debido a que pareciera que la gente no cree que pueda manifestar un millón de dólares o más en su vida decidí compartir mi historia y decirles a todos que sí es posible y por favor haz lo que realmente amas es muy empoderante atentamente leila